Vení, ¿me estás firmando de acá? ¿Puedo ver? Sí Oye, yo soy una pantería en un dato de donde yo quiero Si tú te pides, yo dejo que la deportiva, no importa si por qué Pues si la vida te la vida no la querés dar de favor Sí Oye, yo soy el amor, te pides, ¿qué va a tener mal? No, no hay vida, no hay duda Si tú te pides, no, no hay duda No, no hay duda Oye, yo soy el amor, te pides, la esperanza Mientras esperamos que nuestros bailarines se reposicione en su lugar, les anunciamos que uno de los comercios que nos acompaña siempre desde el primer destino es su mercado AMA, señora AMA de casa, no busque más la diferencia entre el precio bajo y el precio... ¿Esto de qué es, chicos? De que... El balón fotórico, ciudad de la banda ¿Y dónde pertenece todo esto? El estudio de danza se llama de Nilde Eduardo Valerín ¡Ah, qué lindo! Pero muy bien, esto va a pasar por Mar del Plata después Estamos grabándonos Andas de la banda ¡Gracias! ¡Ay, palomita! ¡Vamos! ¡Ahí va la posterior! ¡Y que siga el baile! ¡No pongo y violín! ¡Al tiempo para llorar! ¡No pongo en su cremín! ¡Vamos! 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 ¡No se me quede! Corazones amantes no se cañen como yo Puede que le pusiera tanto que a mí me sucedió Corrió mi esperanza, mi dicha se fue Todo va a ser rico que le volví a hacer ¡Vamos! 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 ¡Vamos a un cariño! ¡Un cariño! ¡Y al infecibí! Y a esa fue toda mi vida ¡Y mi sus movimientos! ¡Vamos! 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 Ese aplauso para el ballet ciudadano de la banda. A donde anda la estrellita que alumbraba mi camino. A donde anda la estrellita que alumbraba mi camino. Que alumbraba mis ojos como la noche a los brillos. De la luz de la vida, de los sueños de amor. De todo el sueño de las noches, de toda la luna tan sol. Alumbraba el camino, de lejos de hoy. Esperanza que alumbraba, de la emoción. De la luna lojiza, de todo de mi voz. Alumbraba el camino, de lejos de hoy. A donde anda la estrellita que contempla mi voz. A donde anda la estrellita que contempla mi voz. Que contempla mis noches como la luna de sol. A donde anda la estrellita que contempla mi voz. La luna lojiza, de todo el miedo. A donde anda la estrellita que contempla mi voz. A donde anda la estrellita que contempla mi voz. ¡Cantoperto! ¡Facias! Gracias.